Las encuestas tienen muy poco poder predictivo dentro del PAN. Hace seis años las encuestas marcaban con una muy amplia ventaja a Santiago Krill y ganó Felipe Calderón. Es muy difícil encuestar a la militancia del Partido de Acción Nacional, pues yo creo que hay que buscar otros referentes. Yo me siento muy tranquilo, estoy avanzando muy fuerte, tengo poder de convocatoria en todo el país, pues la militancia del PAN me está dando su apoyo, su respaldo. Ayer me fue muy bien en el debate que tuvimos, yo creo que esto está mucho más parejo que lo que marcan las encuestas, no tengo la menor duda. Y es probable una segunda vuelta y también es probable un escenario donde podamos ganar el 5 de febrero. Yo estoy trabajando muy duro para tener el mejor resultado posible el 5 de febrero y no tengo duda de que estamos creciendo y vamos a ser muy competitivos y estamos en la pelea. Yo creo que en el PAN hay democracia, en el PAN hay competencia. Y en el PAN, mira, si hubiera algún candidato oficial o candidato de línea, pues sería uno solo. Y qué mejor prueba de que somos tres. Somos tres candidatos que en nuestro legítimo derecho estamos luchando por la candidatura de nuestro partido y estamos luchando a la buena por él. Yo diría, por ejemplo, bueno, pues ahí está el caso de Roberto Gil, que fue el secretario particular del presidentista San Josefina. ¿Qué más muestra, qué más prueba de que aquí todo el mundo ahora sí que está construyendo su proyecto, que es nuestro legítimo derecho con toda libertad y acercándonos a la militancia? Yo creo que no, yo creo que no. Y me parece también una falta de respeto a los panistas que me apoyen. Porque hay que decirlo con toda claridad, ahora resulta ser que los panistas que muestran su apoyo a Ernesto Cordero es porque lo están haciendo por presión o amenaza. Yo creo que está muy equivocado Josefina. Y debería ser un poco más humilde y reconocer que también en el proyecto de Santiago y en mi proyecto pues hay panistas legítimos que quieren y que apoyan estos proyectos. Yo creo que la democracia sí es y hay que ganarse a la militancia. A la militancia hay que visitarla, a la militancia hay que hablar su idioma, a la militancia hay que escucharlos. Y eso es lo que hemos estado haciendo por estos meses y nos está yendo bien. Y a la militancia le importa también y valora la congruencia dentro de los panistas. Y eso también es algo que hay que señalar. ¿A qué se refiere? Que dijo que hay muchos que son Josefinitas y no se... Yo más bien creo que hay muchos corderistas de clóset. Hay muchos corderistas de clóset, más de los que a ella le gustaría que existiera. ¿En caso de que usted no gane la elección interna, apoyará a la nación? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahí estaré mostros. Las propuestas están en ernestocordero.mx. Ahí digamos es un primer catálogo de propuestas que creo que se pueden instrumentar y que pueden cambiar. Yo te diría de las más importantes darle una beca a todos los jóvenes que están estudiando la preparatoria para que sin importar la condición económica de su familia, los jóvenes puedan estudiar y puedan estar donde tienen que estar, que es en la escuela, en el bachillerato, en la preparatoria. Y ahí es donde una beca de manutención para absolutamente todos los jóvenes. Y también en esta lógica de tener un estado donde se respeten los derechos sociales, donde existan derechos sociales, estamos planteando un sistema de protección ante el desempleo. cuando la familia, el jefe de familia pierde su empleo, pues tenga la posibilidad de un apoyo económico siempre y cuando siga buscando empleo y siempre y cuando también o se esté capacitando, esté buscando un empleo o se esté capacitando. Y este sistema de protección contra el desempleo también incluye la atención de la seguridad social, la atención médica por un año a partir de que se perdió el empleo. Y también la posibilidad de, en este esquema de apoyo, que puedan utilizar sus cuentas de ahorro para el retiro, de lo cual todos los trabajadores, todos los trabajadores en México en la economía formal tienen una cuenta de ahorro para el retiro, pues lo puedan utilizar de manera importante cuando están pasando por esta etapa difícil. Todo este sistema de protección al desempleo me parece que es una propuesta importante, es una propuesta innovadora. También en una tercera propuesta es el fortalecimiento del mercado interno y para eso estoy viendo cuatro sectores estratégicos para la economía mexicana que hay que fortalecer y que hay que apoyar. Es el sector energético, es el campo, es el turismo y es el sector de manufacturas.